Fran ya está agobiado ¡Buenos días Carameluchis! Bueno, buenos días, ¿no? Buenas tardes, nos de Dios Hoy es nuestro primer día de rutina O sea, nuestro primer día, sí El primer día de rutina Y vaya día, y vaya día Carameluchis, vaya día Fran está todo agobiado, dice De verdad, es que, pues eso Estar 10 días fuera Casi sin responder e-mails Casi sin mirar nada Casi sin hacer nada Es lo que tiene Y que si encima eso le sumas Que luego vienen problemas Inesperados, no problemas inesperados Sino cosas que tienes que hacer ahí No problemas, tampoco son problemas Cosas que resolver Más bien Que no un problema en sí Y nada Estoy Carameluchis desde ayer No sé si... Bueno, es que he estado editando el vlog de ayer Y estaba todo... Porque yo le he dicho a Fran, digo Ayer yo llegué bien, yo estaba bien O sea, tenía mocos Pero no me picaban los ojos ni nada Que no Veo el vlog y estoy al final del vídeo diciendo Es que me pican los ojos Es que no sé qué Dándome unos meneos Así que sí Desde que llegué ayer por la puerta de casa No sé qué ha pasado Algo me da alergia Pero mucha alergia O sea... Hola Carameluchis ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Llevo todo el día Que además estaba editando Y os juro Que se me caían los mocos literalmente Suena mal Pero es que es la verdad O sea... Voy a grabar la gata No hay que estoy contando esto La leche Es que está muy graciosa Mira ¿Qué hace 13? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Estos gatos son unos personajes Tremendos ¿Qué haces? Ah Ahí ¿Qué? ¿Estás más loca? A ella le da igual A ella le da igual Ella está ahí Pues no sé De verdad Carameluchis Desde que entré Por la casa Uy Me pican los ojos muchísimo Estoy estornudando La nariz O sea es como si tengo alergia a algo ¿Y a qué será? Si no tenías nunca alergia antes Nunca he tenido alergia O sea... ¿Has vuelto a España? A ver Yo tenía... Tengo alergia al polen Tengo alergia a... Por ejemplo los pinos Tengo alergia a... Los sácaros Tengo alergia... O sea alergias tengo unas cuantas Pero nada que esté la casa La casa estaba limpia Y... Pero puede que se... Hasta 10 días Sin aspirar Y cosas de esas No Pero la casa estaba limpia Las puertas estaban cerradas O sea no... No se han abierto las ventanas En fin No lo sé No lo sé Pero de verdad O sea fatal Y alergia a la gata No Nunca he tenido alergia a los gatos Así que... Vamos Que si llego a ser nueva Si no... Pienso que es alergia a la gata Pero... Entonces no sé Si igual es que me ha bajado las defensas Con el resfriado O igual es del mismo resfriado Y me pienso yo que es alergia Y no es alergia Es un resfriado Y ya está Pero con el pañuelo He gastado 3 paquetes de pañuelos De lo que llevo del día 3 paquetes O sea es una cosa loca Así que nada Como son las 2 Y no nos ha dado tiempo En la mañana A hacer la compra Porque es que no nos ha dado tiempo A salir de casa a comprar Ni mucho menos Vamos a ir a comer fuera Esto es... Vamos De verdad Menos mal que aquí hay para comer Porque si no es que Pasábamos Íbamos a pasar más hambre Cada 2 por 3 No nos da tiempo A hacer la cena La comida Y luego ya a la tarde Después de la eco Pues iremos a... A comprar A ver No podemos hacer otra cosa No podemos hacer otra cosa Yo no sé qué zapatos ponerme ¿Qué zapatos me pongo? Ya bro ¿Eh? El día se ha mejorado un poco Se ha mejorado el día un poco Mientras no llueva Que yo de todas maneras Voy a coger el paraguas en el bolso Porque está el día súper... ¿Y con unas nubes negras o algo? Pues ha puesto el revento oscuro Oscuro, oscuro Y con unas nubas ronas Negras Hombre, está nublado Pero no... Sí que es verdad Que no hace tan... Que hace menos... Hace más luz De verdad Qué tiempo de Londres Con lo bonito que es Londres Y se carga el tiempo El frío Y el mal tiempo Se carga Londres La mejor fecha Para venir aquí Es en verano Porque en verano Estuvimos súper bien ¿A que sí, Fran? ¿Cuándo venimos nosotros? ¿En julio? ¿Julio se estaba? ¿Se estaba de bien? ¿Julio y agosto? ¿Y septiembre? Bueno, ¿septiembre? Sí, septiembre también Esos son los mejores meses Para venir a Londres Porque apenas llueve O si llueve Cae alguna tormenta de estas Pero que sí no llovió Pero de estas tormentas rápidas Que tal y cual Y hace una temperatura muy buena Así que sí Me voy a poner los zapatos Así que sí Me voy a poner los zapatos Y nos vamos a ir a... A comer Mirad Mirad qué sopa Demasiado vicio Con las sopas del vietnamita ¿Eh? Hoy la vamos a probar Esta de aquí A ver si nos gusta De dónde venimos Y yo Esto te lo ponen aparte Está genial Porque la menta No la puedes tomar Así que... Esto sí Un picantito Le echaré ¿Tú se lo has hecho A tú el picantito? No, una década ¿Una década? Uy, pues a que tú le eches Una década Es que pícate la, ¿no? Si le echas ¿Está buena? ¿Sí? Uy, voy a comer Antes que se me enfríe Sí, me va a ver Estaba bien ¿Está ya fría? No está tan caliente Ya hemos recogido A mi rubi del cole Y viene herida La pobre Mira, enseña Qué te ha pasado Bueno, tiene toda la mano La... El pie Lo que pasa es que tiene Eso, pero tiene sangre La pobrecita mía Mira Uy, qué lástima Me he hecho la rodilla abajo ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Estamos Joder, Pac-Man Que... La película que vimos ¿Te acuerdas? La cosa de zapatilla Que tenía que atrapar Eso ¿Come cocos de esas? Sí Pues es un Y estaba corriendo Estaba en el suelo Mujado Y me repalé Y me recalé Mujadita No, porque el frío se hiela Claro Y ahora vamos a ver A su hermanito O hermanita Y ella lo va a poder ver Cómo se mueve ¿Eh? Ya estamos esperando Pero tenemos mal a mí No se puede grabar No se puede grabar No se puede grabar No se puede grabar Ni encima no nos van a dar ni foto Ni foto no nos van a dar ni nada Pon ahí 20.000 carteles de que no se puede grabar ni nada Así que se tiene que grabar en nuestras retinas En la ya Otra vez ¿Sabes? En nuestras retinas ¿Sabes? En nuestras retinas O meto aquí Y hago así Pues faltaría bien Y luego le decimos Si le pillan le decimos En la ya Ah, hombre Nos hemos dicho que no se podía grabar Nos hemos dicho que no se podía grabar Y tú, yo no hablo inglés No sé inglés Mosqueo Hay mosqueo Hay mosqueo Pero del grande Mira, yo no Cuéntalo tú Primero las buenas noticias Eso Todo está perfecto El cangrejito No sabemos el seso Ahora Fra nos va a contar todo Porque yo tengo tal mosqueo Que creo que hoy mato a alguien Pero bueno Que lo más importante era Que el cangrejito está estupendamente bien O sea, inmejorablemente bien Tiene sus dos manos Sus dos piernas Su cerebro todo perfecto Su estomaguito Todo Nos han vuelto a adelantar dos días Y como la ecografía de hoy Era la que te marca la semana O sea, sé La de hoy es la que vale Por decirlo de una manera ¿Sabéis? Es la ecografía con la que se tiene que guiar ya Todo el embarazo Pues mañana cumplo 14 semanas O sea que Sí Nos han adelantado Otros dos días más Me necesita mi de 8 centímetros Mi de 8 centímetros Y está estupendamente bien Nos han enseñado el cerebro Que tiene Bueno, las manos Las piernas Sí Bueno, no podéis imaginar Cómo se movía Hacía así Cómo hacía Fran Hacía así Sí Con las piernas Y se impulsaba así Unos meneos Madre mía Cómo se movía Así que todo genial Y digo que por qué me duele aquí Es que me han sacado sangre Unos meneos y sangre también Y bueno, nos ha tocado la tía más rancia de aquí, de Londres Mirad, si yo hubiese ido sola Os juro de verdad que pienso que me estoy volviendo loca Que pienso que soy yo la que soy la negativa en toda esta situación De verdad Porque no es normal No es normal ya Que, o sea, en el privado te tratan Que chapón o lo siguiente ¿Verdad? Estupendamente Empatizan contigo Se ponen en tu lugar Y dos personas que nos hemos topado en la seguridad social Que fue el de urgencias Y esta Y por favor Es que parece que lo buscan a cosas Que ahí hay que Que ahí tiene que estar gente que le guste su trabajo Y gente que empatice con las madres Que eso es un trabajo difícil O sea, eso es un trabajo muy de empatizar Porque tú vas con tus miedos, con tus dudas Tío, o sea, mira qué bonito con la iglesia de fondo Ahora ya sigue Párate aquí porque si no Te haces mucho raro Total Cuenta, Fran Porque luego dicen que soy yo la... No, no es crítica a la seguridad social Es crítica a un par de personas que nos hemos encontrado No la seguridad social, sino a las personas Y en este caso a esa mujer Que encima era mujer Que tenías que joder Empatizar más con la mujer todavía, ¿no? No, pero yo no estoy muy seca Muy seca En plan, venga, siéntate aquí Siéntate aquí Aquí Pero con una cara Yo en cuanto he entrado le he dicho a Fran Que sepas que hoy no nos dicen el sexo, ¿eh? Olvídate Porque vamos Nos dicen... Os hago la prueba de síndrome de Down Porque viene marcada Y digo, sí, sí Pero en qué consiste ¿No te lo ha explicado ya tu matrona? Te lo ha explicado, ¿no? Eso te lo ha explicado ya tu matrona? Dice Fran, bueno Digo, bueno, pero no sé cómo va Bueno, pero eso... ¿Entonces no te lo ha explicado tu matrona ya o qué? Sí, sí Y me la digo, mira, que da igual Que a ver lo que tengas que hacer En fin, después... Nada, le he preguntado tres o cuatro cosas Me ha contestado Superman a todo ¿Pero Superman no es podido? Bueno, dice... Te digo, creo que no lo ha notado ya al bebé No sé qué dice Eso es imposible Eso es imposible Es demasiado pronto Bueno, me va a decir a mí lo imposible Que yo no he querido decir nada Porque digo yo Ayer lo noté perfectamente en el avión Lo que pasa es que digo yo Ha sido en el avión Digo, igual es que el asiento está muy pegado Que tú sabes que los gases en el avión Aunque no es la misma sensación que los gases Cuando notas al bebé Es como un maripose ahí extraño Y además se nota claramente O sea, no es algo que puedas dudar Cuando ya eres madre Que yo ya he sido madre Yo ya sé lo que se nota Entonces... Bueno, la señorita decía que no Bueno, pues ayer lo noté Pero yo no dije nada Ni a mis padres ni nada Porque yo le dije a Fran Creo Pero no lo sé Porque luego no lo volví a notar Pero ahora estando en la consulta Lo he notado claramente Además es que ha sido varias veces Y he dicho yo Es claro 100% que acabo de notar Por primera vez Bueno, ayer Pero como así como va Hay que marcarlo Que hoy he notado por primera vez al bebé Pues como se estaba moviendo tanto Le dice Fran Le dice Fran Sí, mi mujer dice que lo ha Que cree que lo ha notado Dice eso es imposible Es demasiado pronto Bueno, le he preguntado Si podíamos ver sexo del bebé Y dice que no Dice no, no, no Es muy pronto Porque es muy pronto Y no me la voy a jugar Sí, sí Y digo que después no quiero problemas No sé qué Digo, qué problemas va a tener chiquillos Sí, y dice Pero bueno, así Lo que tú crees Y dice no, no, no Y dice si queréis saber El sexo del bebé Ir al privado Ir al privado En serio Y después lo último era en plan Cuando ya Ah bueno, que no nos ha dado ecografía No nos ha dado fotos Bueno, no nos ha dado fotos Vale cuatro libras Pero eso que has enterado después Sí, había que avisarla antes de entrar Cuando hemos salido Por un cartel Si quieres la esto Lo dices antes Y que vale cuatro libras Venga ya En serio, tío O sea, cuando salgo Y la ecografía No nos dan las fotos del bebé Que vamos Que para las fotos que ha hecho Porque Y luego Ya, bueno Ha hecho las medidas De la nuca y tal Y digo Y digo Esto es todo bien Las medidas, no sé qué Y dice Y has dicho que Que esté algo mal Si yo no he dicho Que nada está mal Es que todo está bien Y digo Es que yo digo La mato Digo, ajá La mato Yo la he estado insultando En español Digo Que no se podía grabar Y yo he intentado Coger la cámara un par de veces Para ver si podía grabaros Algo de Tranji Y me he visto en un poco Y hacía así Con la... Sí, sí, sí Como lindo que está ¿Sabes? Hasta él haya dicho Siéntate bien en la silla Quita la maleta Y siéntate en la silla Bien O sea Qué miedo de mujer O sea Qué miedo Hay a personas Total Que bueno Que yo lo que me quedo Es que el cangrequito Está Iper espectacular Lo único que ha dicho Eso Estoy contenta De que el bebé Está muy bien Lo único bonito Que ha dicho hoy Sí, sí Estoy contenta De que el bebé Está muy bien Pero eso Y que nos ha dicho Eso Bueno Y cuando ya salimos Aún así Yo soy madre Y yo me preocupo Y no entiendo Todo bien en inglés Entonces le digo Le digo Bueno, entonces Cuando ya me levanto Porque digo Igual no he entendido Algo Yo que sé Se me ha escapado Algo No sé Para qué llámelo Como me diga Con palabras textuales Sí, está todo bien Que no me lo había dicho Y cuando termina Le digo Bueno, entonces Está todo bien Y dice Si no te he dicho Que está algo mal Es que está todo bien Y yo Digo, mira Déjalo De verdad Es mi trabajo Y no me lo voy a jugar Dice, es mi trabajo Y no me lo voy a jugar Si yo hubiera visto algo mal Te lo hubiese dicho Cuando estabas ahí sentada Así Cuando estabas ahí sentada Los dos hemos quedado Vaya tela, chaval No, me dice No tuviese dejado Levantarte de ahí Sin saberlo Algo así Y yo Digo, mira Da igual Ya está Y de todas maneras No me has dicho eso Está todo bien Pues dentro de dos semanas Iremos al privado Y allí Ellos te dicen Y te explican Y si tienes alguna duda Te lo Es que merece la pena pagar Pero es que da coraje Que tengas que pagar Para esto O sea, es lo mejor A mí ya el centro Me da igual ¿Sabes? A mí que sea niño o niña Me da igual O sea Quiero saberlo, ¿no? Pero que no me preocupa Pero Tú eres madre Tú quieres saber Que está todo bien Que te lo expliquen De otra manera No de esa manera Así como en plan No ocupiando la información Ahí como una serpiente Exacto Joder Pero es que a la matrona Fue igual Hay que pedirle la información Con lupa O sea, es una cosa increíble Pero bueno Da igual Que está todo bien Así que Así que con eso nos quedamos Y ahora vamos al supermercado A comprar Porque vamos a coger De tradición Ya le he dicho hasta Que a partir de ahora Cada vez que salgamos De una ecografía Vamos a comprarle Algo al bebé Como un detallito así Para, como no sé Darte esa ilusióncilla, ¿no? Así que vamos a coger un chupetillo O algo así Una chorra en el súper Vamos a coger hoy Para hacer comida mexicana Tacos Bueno, esto para hacer tacos Y esto para... ¿Como esto o eso? Oye ¿Cuál es este? No sé ¿Cuál es el que sueles coger tú? Pues está bueno Que tú quieras ¿Y ese? Diferente ¿Cuál? Ese Diferente Sí Pero viene más ¿No es más barato? Sí, viene más Probemos ese, ¿no? Sí Esas uñas hay que cortarlas Y quitarte el esmalte Que no puedes pintarte las uñas en el cole, ¿eh? Que no Voy toda la niña a llevar una pinta de mi clase Sí, pero luego se te ríen a ti siempre No, no, no No, eso era porque Habíamos un niño de la profesora Y esa profesora era nueva Ah Vale Ahora sí puedo, ¿eh? Carameluchis Echabais de menos el supermercado londinense Mi profesora antes tenía las uñas Rojas, ahora la tienen negra con brillantina ¿Ah, sí? Que era súper bonita Claro, de noche vieja Se las habrá pintado Para... A ver, aquí está la sección del bebé Las cosas del bebé Sí, sí ¿Ah, sí? Vamos Venga Vamos a ver ¿Qué le cogemos? No hay gran cosa, pero bueno Una chorraminga Aquí, aquí, aquí A ver Mira, ahí hay chupetes Ah, mira esto que gracioso Esto es para agarrar El chupete ¿No? Sí La tira que se le engancha Bueno, así va para niño o niña Niño, niño Este ¿Esto qué? Esto es para agarrar el click ¿Esto cuál, eh? El click para el chupete ¿Esto? ¿El chupete qué? Es para partir de... Ah, no, esto no es un chupete Esto es para que... Para que le haga masaje Y calme para la boquita Ah A partir de tres meses Eh, para que muerda Ah Es a partir de tres meses ¿Esto qué es? Ah, también lo mismo Para cuando tenga dolorcito Guau, esto le encantaba a Elaya Le metía yo ahí el plátano Ahí dentro Y la manzana Y le encantaba Se lo comía todo Mira, tijeritas No hay... No hay gran cosa Son feos, ¿no? Pero feos no son Pero son de seis a ocho Tiene que ser de estos Claro, este lo doy Ah, mira, ese Ese es bonito Y un panda Y un león Y el león Ese es bonito, sí Sí Chupete, si es como Elaya Va a usar un montón Ese es más bonito, ¿no? ¿El perro? Sí, ¿no? Me gusta más, ¿eh? No sé ¿El perrito te gusta más? No sé Oye, que me tocaba me elegir, ¿eh? Es verdad Debería elegir yo Es verdad, es verdad No hay más, de hecho No hay más ¿Esto qué es? Baberos Uy, se ha caído Ay, Dios mío Se me caen los moquitos ¿Esto qué es? Como un babero Para que caiga ahí Toda la mierdecilla Platito Mi hermano no tiene ¿Sí? Sí Para limpiar Para limpiar Cucharitas Esto ya es que es para Cuando sea más grande Y esto de momento Como yo le quiero dar pecho Aunque siempre dicen Que es bueno tener un biberón Para sacarte Cuando te sacas O lo que sea Y le Igual se te llena O lo que sea O no lo tienes tú No sé Tengo que mirar Yo ya no me acuerdo De que si había que tener Biberón o no Aunque le despecho Yo creo que de la ya tenía Pero lo tenía Por el sacalecho ¿Ese lo quieres? Pues venga ese Voy a tener que ver Tutoriales en YouTube Porque no me acuerdo de nada De que hay que comprar De que no Que es bueno tener Que no Hombre, tijeritas y cosas así Sí Hay que tener Pero quiero coger buenas No estas así Que no sé de qué marca son Y si son buenas o no Estos son de seis Estos son transparentes Sí, estos son transparentes Pero son iguales Pero transparentes Pero esos son más graciosos ¿No? Esos son los blanquitos normales Aquí no hay nada Si me lo cogemos fácil De las 18 Así serán Uy, eso sí que me da Me gusta cogerse los Porque Si no Hombre, que no sé Igual ahora ya los hace más buenos Sin marca Sí, bueno Eso que lo dice Pero que sean Los españoles Sí que me gusta cogerse Los más buenecillos Para que Pero te vienen A los 39 ¿Qué marcas hay aquí? Pumper Igual que en USA Esta marca viene Estados Unidos Mi hermano juega Hace la torre Y no necesitan la ayuda de nadie Claro, esto es súper bueno Para Mi hermano hace las torres Genial ¿Sí? Dice Ah, una torre En dos segundos ya la tiene Claro, esto es muy bueno Para la psicomotricidad De los bebés ¿Cuál es? Sí Es que Eso es lo que Habrá que tener también Para Pues no sé Si te sacas leche Lo que sea ¿No? Y un día Por ejemplo Por la noche Una toma O lo que sea Estás cansada Y la estás sacando No sé No sé cómo va Yo no me acuerdo Yo creo que el haya No usé ningún biberón Creo No lo sé Venga, vámonos Hace un frío en la calle Hace tanto frío Me he ido a mis orejas Coloradas De entrar en la casa Madre mía Y sigo gastando Paquetes de pañuelos Pero vamos Que en la calle También he estado así Así que no es Algo que haya dentro de la casa O sea Que yo creo que estoy resfriada O sea Este me ha cogido así Como de picor de ojos Y trancazo de nariz Y ya está Y es lo que me ha Y esta vez me ha venido así Hemos comprado Merienda Fran trae un hambre Que no puede con su vida Porque digo Cogemos Cogemos unos donuts Y dices Que cuatro donuts Con un Somos tres Yo con un donut No hago nada Que no hace nada Dice Así que hemos cogido Como boliñas De vainilla No son iguales de ricas Mira la oreja Cora tengo Colorada Colorada Y luego Los chupetitos Qué monos Al final Ya he elegido estos No aguantan ¿No? Hemos cogido Tomate cherries Que no puede faltar El haya Quería un nuevo cepillo De dientes Porque el suyo Está todo chuchurri Así que le he cogido este Y pasta de dientes Para el haya Le he cogido esta No sé cómo será Pero pone para Para mis grandes dientes Mayores de seis años Pero es infantil Y nosotros hemos cogido esta Saludablemente Blancos Yo me he cogido un cacao De labios Pero lo he dejado en el bolso He cogido este Porque tengo los labios Súper secos Y ya no sé A mí me han venido paquetes Que tengo que Abrir de ropa que he pedido Ropa china que he pedido He cogido Ay mi niña Saca Tengo esto aquí Y esto aquí Se tiene que ir a la ducha ahora De cabeza la ruia Voy a abrir los paquetitos estos Que me han llegado De ropa A ver Pone aquí He pedido Dame las tijeritas esas He pedido Ropa Que esta tienda No tiene ropa pre mamá Pero he dicho Voy a coger ropa Que me la pueda poner embarazada Chaquetones Que me pueda poner embarazada Así que Pero Me llegó el otro día Antes de irnos a España Me llegó uno Y me quedaba gigante Pero bueno Para los últimos meses Igual pues como que Me va bien De momento ahora imposible No me lo puedo poner Me queda grande por todos lados ¿Te ayudo? Tres paquetes iguales Este chaquetón Ahora os lo voy a enseñar Porque el otro chaquetón Está súper bien La verdad Me gustó mucho Lo que pasa es que me queda Grande ¿Esto qué es? Esto es otro chaquetón Ah sí Esto es un plumífero Y así Mira yo no me apaño Con la bolsa esta Me la he cargado Con la bolsa esta De tal Pero me la he cargado Mira aquí Qué raro Esto me queda mi gigante Esto me queda mi gigante XXL He pedido Qué loca Yo no sé si he pedido Tanta talla ¿He pedido? Madre mía Madre mía Entra en ocho como yo Aquí dentro del chaquetón Nada Lo tendré que descambiar A ver Esto es un chándal Que pedí Que venía Que lo quería como Para estar en casa O sea Pero vamos Para estar en casa Te lo voy a decir yo Que no me la voy a poner Ni para estar en casa ¿Y por qué he pedido XXL? De esto claro Porque la L Normalmente a estas tiendas Pido la L Y me queda bien Por referir a XXL Pero joder Qué diferencia De XXL a la L Ah pues mira Este es pequeño Viene Vamos pequeño Que la cintura esta a mí Ya no me entra Vaya ruina Una sudadera bonita Sudadera si me la puedo poner Para estar así en casa Y eso Como de pijama Este es un jersey También que pedí Pero claro Lo pedí navideño Y ya ahora Ya poco queda de navidad Y este es un jersey Ah no Esto es una Rebeca Ah mira Una cartera Como vienen ahí tan encogidos La cartera mola La cartera es bonita Es que La que tenía roca O sea la que tenía rosa Era de esta tienda Creo Una tienda de estas parecidas Y me ha durado un montón La cartera es muy bonita Lo que pasa es que ya tengo la otra Pues la guardo esta para ¿Para mí? No La guardo esta para Para cuando se me estrope la otra Pues es muy bonita Lo que viene siendo Bonita Este no parece tan grande Este si me va a quedar bien Para el embarazo Este si porque No me queda No me queda Me queda anchito Pero no tampoco Tampoco excesivamente Está mal ¿no? Bueno un poquito grande Pero cuando tenga un poco más de barriga Vamos Aquí entra la barriguita Y no me tengo que comprar Chaquetón Uy abrigadito ese Este es abrigadito abrigadito Uhhh Mirad que cara de enferma Tengo la nariz como un tomatito Ya vamos a comer Mirad Uhhh Un chiste Un chiste Encaritado Sí Con Binsas y troceadas ¿Cómo se dice? Alubias Uy Que no bebéis Uy madre mía El trípode este está para jubilarlo ya De tanto meneo Tanto lo hemos usado Es medio nuevo ¿no? Sí Pero el chiste Estoy yo pensando Que en verdad Yo creo que a nosotros Nos choca más Este tipo de actitud Como la que ha tenido la ginecóloga Porque no estamos acostumbrados a A No sé A ese carácter ¿no? Por así decirlo Igual Un inglés viene Viene lo bien normal Que te traten así y tal Porque como son más fríos Y luego también En Estados Unidos son iguales Es igual que aquí Son muy fríos No fríos De otra manera Más que como calculadores O no sé No sé cómo explicarlo Sí que es verdad Que Que por ejemplo Yo tenía una médica buenísima Esa Porque luego me toco Estuve con otros Que eran así también Súper fríos Y calculadores Cuando tuve que hacerme las pruebas Así igual Como muy Y ya está Y mi médica Era muy buena gente Porque era latina Era mexicana Entonces la gente latina Y los españoles Somos Tenemos otro carácter Yo creo que somos Como de otra manera Entonces nos choca Que ese Que ese Ese tipo de actitud Somos calientes Claro Somos de sangre caliente Entonces nos choca Ese tipo de actitud O sea que no es que sea mejor Ni peor Pero Nos choca Igual luego ellos van a A España Y les toca así Y donde van a estar con la confianza ¿Sabes? No sé Porque es que Es el único sentido Que le encuentro ante Claro que nos choca Porque nosotros No somos de esa actitud Y ellos dirán Pues es lo normal Así Y ya está Y es lo que hay En fin Carameluchis Pues nada De todas maneras Yo estoy más feliz Que una perdida Porque sé que El cangrejito Está bien Y Lo hemos visto ahí Moverse Lo hemos visto ahí Todo perfecto Nos ha dicho que está Todo bien Y que tiene tocha Y que tiene tocha Yo digo que tiene tocha Porque la puerta así De perfil Y se veía una narizoca Claro que a quién va a salir Es que el haya No sé El haya era chatilla Chatilla Cuando se la barría Ya se veía que iba a tener Poca nariz Mi niña es que no tiene nariz Porque ha salido a su padre Con esta naricita así Chiquitita Chiquitita Pero claro Aquí El mozo La moza Va Con género Por las dos partes Cabezaos ¿Y yo a quién ha salido? Pues yo a mi madre Y a mi padre Porque los dos tienen En mi familia Igual El único chato Que es mi hermano Porque sale a mi tío Agus Que es el único chato De la familia Y mi sobrino Unay También sale a mi tío Mi abuela sí hombre Mi abuela tiene normal O sea Tiene naricilla Así como Y mi abuelo también tenía Un pedazo de ochoncillo Que vamos O sea que en mi familia Somos todos Con mucha Somos de Tener mucha personalidad Y en la familia de Fran Ya también ni te cuento Es tu madre no Tu madre tiene una nariz Muy chica Muy chica Muy chica ¿Verdad? Pero luego tu padre Tiene mucha nariz Tu hermano también O sea Estamos todos cargaditos Que pues como va a salir el bebé Pues también con personalidad Pero se le veía en el perfil No sé Que igual luego se Comerá solo el huesillo Y luego luego se va rellenando ¿Sabéis? Y como que Se le va haciendo más pequeña Pero tú te has fijado También te has fijado ¿Verdad? No, no te has fijado ¿Eh? No especialmente He visto el perfil He dicho yo ¿Aquí te has rellenado la nariz? No, digo que se rellena la nariz Cuando con la carne Ya, pero a ti te lo ha rellenado Hombre Ah, pero yo no Pues mi madre no sé Si mi madre sabía Como antiguamente No hacía ni ecografías casi Pero hay pastado Donde han dicho Aquí tienes la cara Sí, pero de frente Claro, de frente Parecía un Alien Porque se veía Dos ojos así Y la nariz O sea, como dos sombras negras Sí En blanco y negro Ahí Las cuecas de los ojos Las cuecas de los ojos Claro, en blanco y negro Que se iba a ver La cara, digo Tío Parece un alien Parece la portada de tu libro De destino extraterrestre ¿A que sí? Es verdad Así que nada Estamos muy felices Carameluchis Cariño Eso se iba a decir Que también Cariño Cariño Este es un Conceso Porque el caballecito Está bien Y que eso es lo más importante Y ya está Y que yo tenía muchas ganas De ver después del viaje Y todo A ver de cómo estaba Y está ahí el tío Hola tía Moviendo O sea Y mi, mi, mi Nadie que te pego Pero bueno Que nos hubiésemos Pues no pasa nada Ahora acabo de mirar Lo del privado Y pone que Que eso Lo que yo me acordaba Que podías ir Hacerte la ecografía A partir de la semana 16 Ya si se dejaba verte Decían si era niño o niño Así que En dos semanitas Ya lo sabemos Bueno ya Lo podemos saber Así que También es bonito Esto de estar De esto de Porque luego ya lo sabes Y ya está Que más emociones hay Hasta que nace Pero luego ya esa Entonces esta incertidumbre A mí también me gusta Esto de Ay que será Niño o niña Luego ya sabes Si es niño o niña Pues ya está Ya Dios incertidumbre Ya la única incertidumbre Es que nazca bien Ya sanito Y todo en su día Y todo Que es muy importante Que es muy importante Pero no me refiero a Sabes Esta cosa de Será niño o niña Es lo mismo que al principio Será uno Será dos Serán tres Pues ahora igual Pues ahora O sea que yo voy a estar Estas dos semanas Con esa ilusión Y si cuando vayamos No nos dicen nada Porque no se deja ver Pues se seguiré con la ilusión Hasta que se deje ver Hoy estaba perfecto Para verlo Porque Porque estaba súper Ahí espaterrado Desde el tío o la tía Yo digo Que muchos decís ¿Pero das por eso que es niño? No es que yo me refiero Hay que ponerle un género ¿Sabes? El bebé Entonces el bebé Es en masculino O sea se dice en masculino Para chico y chica Nadie dice que cree que es niña Yo no sé La verdad Que yo estoy más perdida Con este embarazo Bueno con el de la ya Estaba igual No no El de la ya pensaba Que era un niño Y luego era una niña Así que este no voy a decir nada Porque es que de verdad No sé Y Fran cree que es un niño Y en mi familia Todos creen que es un niño Menos en la niña Y en la tuya También todos creen Que es un niño Estos están ahí Como rum 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 Pero yo no sé Como con el la ya También pensaba Que eran todos Decían niño niño Y luego era una niña Pues digo Aquí está también igual Toma En dos semanas La puedo decir A mi amiga Y mi niña Claro Mañana lo chico En dos semanas Lo digo En dos semanas Creemos que lo sabremos Así que nada Carameluchis Que si no os enrollo Me enrollo aquí hablando Es que A veces cuando no grabo Varios días Así os echo de menos De estar aquí De cotorreo En fin Que muchísimas gracias Por estar otro día Más aquí con nosotros Que os queremos un montón Que os queremos un montón Que Si os ha gustado el vídeo Darle a like Si no os ha gustado el vídeo Darle a like Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Y que nos vemos Mañana en el siguiente vlog Mañana Espérate Mañana este No Mañana este No Nos vemos el lunes En el siguiente vlog Poned la cara que va Que va ¿Me habrás avanzado a dente o no? ¿Me habrás avanzado a dente? No lo sé No lo sé Ahí os lo dejo Con la duda Poned la cara que va Que va Adiós Chau